Estamos de regreso con más informaciones señores y los médicos del hospital Robert Reed Cabral confirman que dos niñas murieron por tosferina esta semana y revelan que en lo que va de año se han reportado más de 30 casos. Como nos cuenta Wendy Hill, los galenos salieron al frente ante las prohibiciones del director y aseguran que con esa medida pretende tapar la situación del deterioro que impera en ese centro de salud. Veamos los detalles. Pese a que la tosferina es una enfermedad prevenible por vacuna, la incidencia sigue siendo preocupante. En el hospital pediátrico Robert Reed, dos menores de menos de dos años fallecieron durante esta semana y decenas de casos se han presentado en lo que va de año. Anoche ingresaron dos niñas más con tosferina y creo que según vi una publicación en el día de hoy hay alrededor, ya deben haber como 30 casos solo en el hospital Robert Reed. Los muertos son una niña de un año y tres meses procedente de la comunidad Cambita en San Cristóbal y otra de tres meses quien residía en La Romana. La vacuna está en el país desde el 2013 pero los pediatras critican el modo de aplicación y cobertura. La tosferina tiene la particularidad de que le está dando tan pequeño a los niños que no le da chance a recibir la vacuna porque son niños de dos meses. Entonces la vacunación se debe cambiar el esquema y vacunar. Lo que se ha propuesto es a la embarazada para que cuando el niño nazca tenga los anticuerpos que a la mamá se le aplicó. Pero esa no es la única situación que preocupa a los médicos. Estos hicieron una rueda de prensa para expresar su descontento ante el impedimento mediante una curricular del director de que ellos hablen en los problemas del centro. Esta actitud, lo que buscan los altos funcionarios de salud es de implementar miedo y terror al sector salud para que no denuncien las múltiples precariedades en materia de salud que existen a nivel nacional. Aseguran el deterioro del hospital infantil está a la vista de todos y esta realidad no se puede esconder. En algún momento a mí se me dijo, yo encontré eso así. Digo, no, está bien, yo lo encontraste así, pero vamos a trabajar para mejorar eso porque llegamos a los sitios y yo no puedo seguir en un hoyo porque lo encontré así. La regional del distrito del colegio médico advirtió que va a defender el derecho constitucional que les confiera a los médicos para que se expresen y protesten, mientras que el director del centro negó que sancionaría a dos médicos que dieron a conocer las condiciones del hospital. Tanto el personal médico como los ciudadanos esperan que se puedan resolver las problemáticas de este centro de salud dedicado especialmente a los niños para que así se le ofrezca un servicio de calidad. Wendy Gil, Noticias Telemicro. En otra información, pues en Samaná, un joven de nacionalidad turco, pues fue asesinado de cinco estocadas la noche de anoche por varios individuos que supuestamente se desplazaban en una motocicleta. El extranjero fue identificado como Alper Weissing, de 24 años de edad, quien de acuerdo al informe de la policía salía del hotel donde se encontraba hospedado y fue interceptado por dos desconocidos a bordo de una motocicleta tipo CG para atracarlo cuando salía del hotel Don César, ubicado en el sector Las Ballenas, de municipio turístico Las Terrenas, infiriéndole varias heridas con arma blanca. Ahora cambiamos de tema, permanece ingresado en un centro de salud de Nasua el empleado de una banca de loterías quien fue herido de bala en una pierna por delincuentes para asaltarlo. Como nos cuenta Juan Luis Vargas, los antisociales cargaron con más de dos millones de pesos. Entonces veamos los detalles. Dos individuos a bordo de una motocicleta asaltaron a una banca de lotería en el municipio de Sabanayegua, donde impactaron de una bala en una pierna a uno de los empleados y cargaron con alrededor de dos millones quinientos mil pesos en efectivo. Yo estaba en la camioneta ahí para darle mantenimiento a la banca, entonces llegaron esos delincuentes ahí de rápido, me cañonó uno, me empujó para dentro de la banca, ya estaban los otros dos compañeros míos, más la banquera ahí, ellos hicieron todo lo que les dio la gana, después al final me dieron un tío así sin ponerse asistencia ni nada. Asimismo la joven que labora en la banca explica que su salud no ha estado bien luego de lo sucedido. Claro, eso fue de repente, como no bebe miedo, como no bebe pánico, eso fue de repente inesperado. El dolor de cabeza no se me ha quitado jamás, porque yo sufro de la azúcar y de la presión. La delincuencia azota al municipio de Sabanayegua, es lo que manifiestan sus habitantes. Porque ha crecido una nueva juventud, no quieren trabajar, lo que quieren es estar en la calle haciendo de la suya, y matando gente, robando y haciendo cuantas cosas les vienen ganas. Mientras que la Policía Nacional apresó a varias personas para fines de investigación, y así encontrarlos ser responsables de cometer el hecho. Desde Asua, República Dominicana, Juan Luis Vargas, Noticias Telemicro. Pasemos ahora a otro tema, y es que con la confirmación de presidentes de cinco países, de los ocho que conforman el SICA, el canciller Miguel Vargas Maldonado anunció el inicio este jueves de la celebración de la 51ª reunión de jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de la Integración Centroamericana, la cual se realizará en República Dominicana del 28 al 30 de este mes. En el marco de esta celebración, también tendrá lugar por primera vez el Foro de Exportación e Inversión SICA-RD 2018, cuyo objetivo es promover la oferta exportable y la inversión. El SICA como región, tenemos la gran satisfacción de decir que representamos la sexta economía de América Latina. Son casi 60 millones de habitantes que conforman este grupo de países del Sistema de Integración Centroamericana y que exportamos más de 30 mil millones de dólares y crecemos más que el promedio de la región latinoamericana. Los países que componen el SICA son República Dominicana, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Panamá y Belice. La reunión será inaugurada el viernes a las 8 y media de la noche en un hotel de la capital y las plenarias continuarán el día siguiente. Señoras y en el plano económico, el índice mensual de actividad manufacturera ascendió a un máximo histórico en el último año. Nuestra compañera Ana Hinoa con esta y otras informaciones económicas de este miércoles. Veamos. Saludos, muy buenas tardes. El índice mensual de actividad manufacturera de la Asociación de Industria de la República Dominicana ascendió en 66.5 puntos porcentuales, siendo este el máximo histórico del último año. Se recuerda que este sector tiene cuatro meses sobre la barrera de los 50 puntos porcentuales. Y tras mantenerse el índice de actividad manufacturera por encima de la barrera de los 50 puntos porcentuales, muestra una señal positiva en función del valor que significa la actividad manufacturera está en alta. El comportamiento en las micro pasó de 43.9 a 48.3 puntos porcentuales, manteniéndose todavía por debajo de la barrera de los 50 puntos. En las medianas empresas pasó de 60.2 a 63.3 y en las grandes de 64.1 a 69.6. Sin embargo, descendió en las pequeñas empresas de 68.6 a 67.0 puntos porcentuales. La Cámara de Diputados aprobó un contrato de préstamo por un monto de 249,6 millones de dólares con el Banco Centroamericano de Integración Económica para el Financiamiento del Proyecto Múltiple de la Presa de Monte Grande Fase 3, la cual ejecuta la constructora brasileña Andrade Guterres. A propósito de celebrarse hoy el Día Internacional de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, este sector se encuentra con un avance en la participación de las compras y contrataciones del Estado, ya que desde septiembre de 2012 a mayo de este año se le han adjudicado contratos por unos 13.000 millones de pesos. En otra información, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se retractó de su plan de imponer límites a las inversiones chinas en las empresas de tecnología estadounidenses y a las exportaciones de alta tecnología china. En lugar de eso, pidió al Congreso que mejore el proceso de evaluación existente. Y ya para finalizar, la Dirección General de Aduanas informó que busca convertirse en una aduana de clase mundial con el fin de mejorar los procesos y la implementación de nuevos servicios para fortalecer su rol de facilitador de comercio y mejorar las prácticas aduanales. Todo esto con el fin de determinar el valor real de las mercancías. Aduanas contará además con un sistema de inteligencia artificial para determinar el valor real de las mercancías, reduciendo la intervención humana, además de resguardar la información y todo con la finalidad de agilizar el proceso a los usuarios. Esta es toda la información económica por este día. Que tengan todos un feliz resto de la tarde. Al regreso de la pausa, entérese sobre el enfrentamiento entre legisladores y la Junta Central Electoral. Además, cuáles equipos se entregó el presidente de la República. Ya les contamos.